¡Suscríbete al canal! Otros, los más, se dedican a personalizar los computadores en una modalidad que han llamado modding. Hola, soy Mauricio Saza. Como pueden ver, este es como el computador de exhibición que tenemos aquí en Campus. Y pues es un computador, digamos, muy bien montado, tiene como las mejores cosas hasta el momento en el mercado y es muy llamativo. Los más se están divirtiendo, están jugando en línea o están jugando entre ellos. El caso es que aquí la gente en Campus Party viene a divertirse con la tecnología y las grandes posibilidades de conexión y salida al mundo. ¿Para usted qué es innovación? La innovación aquí en el software libre es la parte donde los programadores y todos crean y aportan más a los sistemas de software libre. Bueno, es algo nuevo que se crea con otros estándares. Pues innovación, pues es la capacidad que tiene mucha gente de crear nuevas cosas, nuevas propuestas y herramientas que le pueden servir a mucha gente y pues que normalmente no la podemos encontrar ahí nomás. Nuevas tecnologías, aplicación de métodos antiguos y modificación para crear nuevas formas de posibles programas, posibles juegos, posibles cosas. Innovar cada vez más y mejorar sus metodologías. Algo nuevo, algo novedoso que está saliendo del mercado y lo que va saliendo al avance de la tecnología. La innovación es todo aquello que tenemos nuevo, que nos da algo nuevo que pensar y en qué trabajar y trasnocharnos acá en el Campus Party. Innovación es usar la creatividad para crear de pronto productos que de pronto nadie había pensado antes en ellos. Los campuceros no están solos. Aquí también se han dado cita representantes de grandes compañías de tecnología del mundo para dictar conferencias y para acompañar con ese conocimiento la actividad de los campuceros. Ellos también están aquí presentando sus más recientes innovaciones en tecnología y desarrollo. Mi nombre es Alejandro Villanueva de Google y tengo a cargo la iniciativa para desarrolladores en América Latina. ¿De qué manera Google está apoyando el Campus Party? Estamos apoyando porque anunciamos en Colombia, tenemos ya el Google Technology User Groups, que son los grupos de usuarios de tecnología Google. Es gente local, muy talentosa y que además del talento tiene la disposición de compartir su experiencia con otros desarrolladores para atraer a la comunidad al siguiente nivel en el desarrollo web. ¿Qué novedades hay en Google últimamente? Google acaba de anunciar que estamos desarrollando un sistema operativo, le llamamos el Google Chrome OS. Y el Chrome OS está diseñado para darle al usuario de Internet una nueva experiencia. Está diseñado al derredor de dar mayor velocidad, más simplicidad y seguridad. Inicialmente, Google Chrome OS va a correr en la siguiente generación de computadoras conocidas como Netbooks, pero la visión de largo plazo que va a correr en todas las computadoras, pequeñas y grandes. Las aplicaciones que van a correr en Google OS, en Chrome, van también a correr en Chrome en todos los sistemas operativos existentes. Esto quiere decir que una persona que se dedica a desarrollar aplicaciones web va a tener toda la audiencia, la audiencia más amplia de usuarios porque van a ser todos los sistemas operativos que existen hoy en día. Bueno, me encanta el Campus Party de Colombia en particular, ha sido una experiencia muy grata. Vemos la participación de la juventud colombiana en cuanto al interés en esta nueva era de Internet. Estamos muy optimistas, muy contentos de haber participado y queremos ser una parte integral de la comunidad de desarrolladores en Colombia. Campus Party ya se realizó en España durante 11 versiones. En Brasil ya se hizo una vez y en Colombia esta es la segunda versión, que tuvo una acogida impresionante. Más de 3.500 personas aquí, creando y compartiendo contenido. Es toda una experiencia. Para entender que es Campus Party hay que vivirlo, hay que estar aquí. La invitación es a vivir esta experiencia para el año 2010, ojalá con muchas mejores posibilidades.